Hoy vengo a agradecer a la empresa Naiti. Lo dejamos a todos invitados a atreverse a soñar con Naiti. Hacían eventos, daban donaciones, todo a través de una fraudulenta plataforma de inversión que remeció a toda una institución. Y esto ya era llevado a cabo por algunos funcionarios de Carabineros de Chile. Una de las formas en que nos incitaron a meternos fue eso. Aquí son Carabineros los que están ganando mucha plata. Tenías que comprar, tenías que liquidar y te llegaba el monto a tu cuenta. La inversión nunca fue real, la ganancia una ilusión. Decían que la rentabilidad la generaban a través de reembolsos de impuestos. Lo cierto es que estos reembolsos de impuestos siempre fueron falsos. Este es un sistema de estafa piramidal. ¿Quiénes estaban detrás del engaño de Naiti Bridge? Hace un año expusimos a los supuestos responsables que hoy comienzan a responder por esta perfecta estafa piramidal. Hace 12 meses comenzamos a investigar una llamativa plataforma que prometía cuantiosas ganancias con un mínimo de inversión. Se apoyaba en imágenes de eventos aspiracionales para captar interesados. El nombre resultaba igual de prometedor, Naiti Bridge. Era un engaño, uno que remeció a carabineros. Presumiblemente algunos de sus funcionarios estaban a la cabeza de este esquema piramidal. Hoy, un año después, el Ministerio Público logró acreditarlo y detuvo a los supuestos responsables de una estafa que tendría miles de afectados. Este es un sistema de estafa piramidal donde se le ofrecía a las personas invertir, garantizar un retorno superior a su inversión. Y esto ya era llevado a cabo por algunos funcionarios de Carabineros de Chile y también está involucrado un funcionario del Ejército de Chile. ¿Quiénes eran estos funcionarios? ¿Cómo operaba el engaño? Las víctimas así lo relatan. Tú invertías, no sé, 300 mil pesos, que costaba una crema que había, y de esos 300 mil pesos te dejaba una ganancia en impuestos de 26 mil. Entonces tú pagabas, pero a tu cuenta se devolvía los 300 mil más los 26 mil. ¿Cómo operar y generar dinero en Naiti Bridge? Una vez recargada la cuenta... El supuesto negocio se viralizó rápido, como una avalancha. Inversionista tras inversionista se sumaba. Los tutoriales, para aprender a usarla, también se esparcían. Hola amigos de Naiti Bridge. Les voy a enseñar ahora en este momento cómo liquidar ahora un producto de la aplicación. Vean. Varios comenzaban así incluso a mostrarse vinculados a Naiti Bridge. Sin temor, sin vergüenza. Y puedo retirar ahora 899 mil pesos ahora en este momento. Gracias a Naiti Bridge estamos acá celebrando con todos los miembros del equipo. Esto empieza a ocurrir en febrero y se empieza a divulgar a través de distintas redes sociales. Principalmente Facebook, Instagram y TikTok. A través de estas redes sociales distintas personas promovían esta aplicación para que las personas realicen su inversión. Mi nombre es Ismael. Mi nombre es Francisco. Soy Claudia de Puente Alto. Soy miembro y socio junior de la empresa Naiti Bridge Singapur de Chile. Llevo un mes trabajando para Naiti. Hoy vengo a agradecer a la empresa Naiti. ¿Quiénes son estas personas? ¿Con qué objetivo se grababan contando su supuesta experiencia de éxito e invitando a más y más a ingresar al negocio? Recuérdela a ella, en particular. Minosca, hace un tiempo, es parte de esta compañía. Reclutaban gente, te decían, mira, esto es así, vas a ganar tanto en tantos días, puedes recomendar a alguien y esto es así, te vas a ganar tanto por cada persona. Mientras más inviertas, más ganas. Estefany es venezolana y hoy vive en los Andes. Cuenta que los reclutadores eran también inversionistas y además ganaban cada vez que algún referido por ellos entraba al negocio. Esta era la estrategia para reclutar a muchas personas. A la luz de la evidencia resulta lógico, la estructura piramidal comenzaba a dibujarse. De los primeros indicios de una estafa piramidal son que en el fondo no hay ningún negocio real, es un negocio imaginario. Otro indicio muy claro es el sistema de invitar más personas. Eso es básico dentro de cualquier esquema posi o estafa piramidal. Básicamente es como la evolución, porque ahora básicamente es muy fácil crear una página web, es muy fácil crear una aplicación y viralizarla. Eso es lo que nos permite, internet, masificar todo esto para efectos de cometer un delito. Pero para los inversionistas aparentemente todo funcionaba. Estaban felices. La campaña de difusión de Knightsbridge seguía adelante. Los eventos continuaban. Se creaban grupos de WhatsApp, de Telegram para compartir experiencias. La supuesta compañía realizaba incluso beneficencia. En marzo, donaron 10 millones de pesos al hogar de Cristo. La donación, confirmada por la institución, consta en este documento. Pero la caridad no terminaba ahí. Ahora sí. Mi nombre es Rafael Gualdo de Pinoza. Soy el presidente y fundador de Todo por una sonrisa. Rafael Posa, contento con un cheque, un millón de pesos donado por Knightsbridge a su fundación. Le agradezco todo a esta compañía Knightsbridge que me ayudó. ¿Cómo no confiar entonces si las pruebas de que se trataba de una empresa seria eran así de contundentes? Una estrategia más para ganarse la confianza de, al parecer, miles de chilenos. Yo no te podría dar un número exacto porque no lo conozco, pero realmente aquí posiblemente hay más de 10.000, 15.000 personas que se han visto afectadas. Con distintos montos. A finales de abril de 2022, la base de la pirámide estaba completa. Knightsbridge llegaba al máximo de inversionistas. Fue ahí cuando las ganancias se bloquearon y quienes respondían por ellas ya no lo hicieron más. Lo único que me quedaba, se perdió. De hecho, me metí a la aplicación y la aplicación servía igual. Yo estaba liquidando un producto de 312.000 pesos y estaba esperando que terminara de liquidar para poder sacar el dinero. Lo cierto es que estos reembolsos de impuestos siempre fueron falsos. Fue la forma que utilizaron para convencer a las personas, para entusiasmar a las personas. La incertidumbre copaba las redes sociales, donde se agrupaban los inversionistas. Desaparecieron todos los contactos de los registros de la gente que te escribía, del servicio de cliente, donde tú hacías las transferencias. ¿Quiénes estaban detrás de todo? Nadie sabía. No había una cara visible. Estos videos y quienes lideran estos eventos eran la única pista. Eso. Y los pagos que todos realizaron para cargar sus billeteras virtuales en Knightsbridge. Yo le transferí a tres cuentas. Yo le transferí a tres cuentas. De las tres cuentas, cuando transferí, yo no tuve ningún problema. Estas cuentas corrientes, los propietarios, son sociedades. Y detrás de esas sociedades, que están inscritas en el registro comercial, hay personas. Pero eso no significa que esas personas necesariamente sean los autores del ilícito. ¿Y por qué? Porque estas también pueden ser peones dentro de este mismo juego de ajedrez. ¿Quién es el responsable entonces? ¿Quién manejaba los hilos de lo que estaba ocurriendo con Knightsbridge? El testimonio de dos víctimas empieza a clarificar las cosas. Yo me entero de que la persona que está ganando 30 millones mensuales es como el representante legal de la empresa acá en Chile. Y es carabinero. Lo que en grupos de víctimas se comentaba resultó ser verdad. Funcionarios de carabineros estaban en Knightsbridge. Y al parecer, no solo como víctimas, señalan a un oficial en particular. El teniente Sergio Toro Sepúlveda. Justamente él, quien aparece en estos videos de los eventos de la empresa. Nosotros sabíamos que él era carabinero. Y una de las formas en que nos dijeron, que nos incitaron a meternos fue eso. Aquí están, son carabineros los que están ganando mucha plata. Si él es el líder de uno de los grupos y él como el representante legal de Knightsbridge en Chile, a quien le pasaron, no sé, alrededor de 12 millones de pesos, creo, para hacer una fiesta que se hizo en Santiago. Así, la estafa remeció a carabineros. Toro habría abierto la puerta para que cientos de funcionarios ingresaran a la plataforma. Pero él y unos pocos más, según las víctimas, se habrían beneficiado. Ellos también invirtieron dinero, pero llegaron a donde entraron antes a este sistema, ellos alcanzaron a ganar. Y algunas personas se compraban autos, parcelas, de todo. ¿Era realmente Sergio Toro una especie de representante de Knightsbridge en Chile? Mi nombre es Rafael Gualdo de Pinoza. ¿Se acuerda de Rafael, presidente y fundador de Todos por una sonrisa? Le agradezco todo a esta compañía Knightsbridge que me ayudó. ¿Te conoce la empresa Knightsbridge? No. ¿No la conoce? No. Rafael es carabinero retirado. Hace 30 años cuenta que fundó Todos por una sonrisa, una iniciativa que busca dar felicidad y alegrías a los niños a través de diversas acciones. ¿Cómo un hombre de tan buen corazón terminó vinculado con todo esto? Por redes sociales me buscaron unos señores. Me trajeron una torta y un cheque. Me hicieron sacarme fotos. Y estas son las fotos. ¿Se acuerda de ella? A todos los miembros de Knightsbridge, soy Ninoska, hace un tiempo, soy parte de esta compañía. La teniente Ninoska Benavides. Ella llegó a entregarle el cheque por un millón de pesos de parte de Knightsbridge a Rafael. Lo curioso es que la donación sí se materializó. Me llegó y se compraron juguetes. Sí. La donación fue en dos pagos. Ambos, adivine, iban desde la cuenta de Sergio Toro Sepúlveda. ¿Era Sergio Toro el líder de la supuesta estafa piramidal? Con estos antecedentes lo tratamos de ubicar. Aló, buenos días. Con el teniente Sergio Toro. Bien, ¿qué hablas? Hablas con Claudio Vázquez, soy periodista de Mega Reportajes. ¿Podrías hablar un par de minutos? ¿Ya? No accedió a la entrevista y desde entonces guardó silencio. Eso, hasta hoy, porque un año después la Fiscalía reunió las pruebas suficientes. Las acusaciones tenían asidero. En un operativo conjunto este jueves, la PDI detuvo a cuatro personas indicadas como responsables del engaño. Entre ellos, los tenientes de carabineros Sergio Toro y Ninoska Benavides. Según la Fiscalía, ellos, junto a un funcionario del Ejército, lideraban la estafa. Aquí hay un delito, el delito se está investigando. Hay detención de personas y esperamos, por lo tanto, que la investigación que lleva el Ministerio Público pueda determinar el conjunto de responsables. Él es inocente, él es víctima de la manipulación de estas personas porque simplemente él pensaba que se trataba de una empresa sólida, de una empresa legal y que él estaba colaborando como tantos otros, porque hay muchos carabineros, hay gendarmes, hay policías que también estuvieron participando de esta misma pirámide. La defensa es de entrada, pero si no es él el responsable, ¿quién lo es? ¿Cómo llegó Toro a ser una especie de líder? Los líderes seguramente son personas extranjeras que se comunicaron con los chilenos que estaban trabajando acá en Santiago y en distintas partes de Chile, pero ellos no se beneficiaron económicamente y eso es algo que fácilmente va a poder arrojar las investigaciones. Fraude y lavado de activos son, por lo pronto, las imputaciones que ahora deberán enfrentar los supuestos responsables ante la justicia. ¿Cuál será el futuro de los dos tenientes de carabineros? La institución aún no lo aclara. Al parecer, la historia de la estafa de Knightsbridge en Chile aún tiene mucho que contar.